Buenos días, quisiera compartir en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 11 y 12 y dice así, no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Para muchas personas, castigo tiene una connotación negativa debido a que algunos de los que los aplican no son moderados. Dios, sin embargo, es la fuente del amor. No nos castiga porque disfrute hacernos sufrir, sino porque está muy preocupados por nuestra madurez. Sabe que para lograr ser moralmente fuertes y buenos, debemos aprender la diferencia entre el bien y el mal. Su amorosa disciplina nos permite hacerlo. Es difícil saber cuándo Dios nos ha estado disciplinando, hasta que más tarde volvemos a mirar la situación pasada. Por supuesto, no todas las cosas malas que nos suceden provienen de Dios directamente. Pero si nos revelamos en contra de Dios y nos negamos a arrepentirnos cuando Él identifica algún pecado en nuestra vida, es posible que Dios use la culpabilidad, las crisis y las malas experiencias para llevarnos de nuevo a Él. A veces, sin embargo, los tiempos difíciles surgen cuando no hay algún pecado en nuestra vida. Entonces, nuestra respuesta debe ser paciencia, integridad y confianza de que Dios nos mostrará qué hacer. Damos gracias al Señor porque podemos ver a través de su palabra que las disciplinas divinas siempre son una prueba de su amor para con nosotros y su propósito tiene siempre el fin de bendecirnos espiritualmente. Si nosotros aceptamos la disciplina, estaremos aceptando también la bendición de Dios. Ahora, si la rechazamos a la disciplina, estaremos menospreciando nuestra propia alma. El propósito de Dios es que nosotros podamos recibir la disciplina, podamos aceptarla para que Él pueda llevar a cabo sus propósitos, Él cumpla ese gran propósito para el cual nos ha formado y que aún Él tiene con cada una de nuestras vidas. Entonces, uno de los medios para la disciplina siempre es la Escritura. Y dice allí en primera, en segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que aquí encontramos que la palabra ha sido allí enviada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser enseñados a fin de que podamos también estar preparados para aquel día en que cada uno de nosotros nos encontraremos con el Creador de todas las cosas, nuestro Padre Celestial, para que estemos para siempre en su reino de amor, de paz, de gozo y de bien. Oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en esta mañana tú nos hablas que tú eres el que siempre estás pensando en nuestra vida, por lo cual podemos ver tu amor, podemos ver el bien que tú esperas para nuestra vida espiritual y también podemos recibir tu bendición cuando tú allí obras en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en esta mañana entendemos que necesitamos apreciar tu palabra que siempre tiene como propósito el enseñarnos, el redarguirnos y aún el corregirnos para que podamos ser instruidos siempre en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esa bendita y gloriosa palabra que en esta mañana nos habla a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.